Para los que ya hayan comido, buenos días para los que estéis haciendo cola para comer. Atención, me comunican que se ha encontrado un fajo de billetes de 500 euros atados con una goma. Por favor, el que los haya perdido que pase por aquí a recoger la goma. Es broma, es una prueba de sonido. A ver, ¿se oye atrás? No contesta nadie, no me oye. En fin, bienvenidos a la segunda edición de este intento de recuperar la Feria de San Miguel. De este intento que ha tenido la iniciativa de comerciantes, Asociación de Comerciantes de la calle Rodríguez Moñino. Que yo tengo una duda. ¿La joyería esa que tiene la puerta para cánoa es de Domínguez Moñino o no? ¿Los de la calle Maluque? No, no. Hasta que la calle sale podemos poner el cartel un poco más para acá que no se vea. Muchos de ustedes sabrán y recordarán lo que era la Feria de San Miguel. Los más jóvenes no sabéis lo que es eso, pues era otra feria más. Teníamos la de mayo y la de septiembre. La crisis nos llegó a nosotros hace mucho tiempo. En fin, antes de nada agradecer a la Asociación de Comerciantes esta maravillosa iniciativa de sacaros de casa un día estupendo como hoy. Podría nombrar todos los comercios, todos los servicios que hay aquí, pero hay un cartel aquí detrás que lo dice y si lo queréis saber, pues lo leéis. Porque se me puede olvidar alguno. Mi nombre no es Franquete, aunque lo ponga en el cartel. Más que nada por la edad, ¿eh? Tengo mucho aprecio a Franquete, pero por la edad vamos a respetarnos. Muchas preguntas os estáis haciendo. ¿Cómo funciona esto? Que hay una barra allí y están dando de comer. Que si es gratis, que si es gratis, que si es gratis. No. Hay unos tickets. Hay unos tickets. La gente según entra lo primero que pregunta. ¿Esto es gratis? No. Hay unos tickets tan baratos que es casi gratis, ¿eh? Y estamos muy bien montados. Tenemos un escenario, tenemos gimnasia, tenemos unos servicios públicos portátiles. Comprados en Ikea. Que yo por más que me agacho no veo el tubo de bajada, ¿eh? Así que cuidadito que eso tiene un tope. No entréis muchas veces. En fin, antes de dar paso a este maravilloso coro rociero que tengo aquí detrás. Que son el coro rociero de Cáceres. No necesitan presentación. Todos lo conocéis. Comenzaron como coro rociero de la Casa de Andalucía. Luego se dieron cuenta de que estaban en Extremadura y dijeron, anda, leche. Y si estamos en Extremadura, pues de Cáceres. Y se cambiaron el nombre. Los que tienen cana son los que empezaron. Los que tienen el pelo negro es porque se echan You For Men. Y las chicas las van renovando, ¿eh? Son tan guapas que no puedo decir nada al respecto. El de You For Men, ¿eh? ¿Sabes que solo se puede echar en el pelo de la cabeza, no? Yo que me busco el enchufe y seguir en el ayuntamiento directamente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a esta segunda edición de la festividad de San Miguel. Queremos que os lo paséis bien, que sea un día interesante para todos. También es un día solidario, donde tenemos una barbacoa solidaria. Y, bueno, quiero agradecer, para empezar, a todos los comerciantes de la calle que han hecho posible todo este evento, con su esfuerzo, en su trabajo. A todos los vecinos que nos permiten también que podamos desarrollar esta actividad. Y a toda la gente que viene a visitarnos y que espero que les pase muy bien. Contamos con la Ascendentísima Alcaldesa de Cáceres. Y con la Ascendentísima Alcaldesa de Cáceres también está aquí con nosotros. Así que le damos paso para que os salude. Muchas gracias. Y, en primer lugar, yo quiero dar las gracias a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rodríguez Moñino por invitarnos a participar de esta iniciativa, que no solamente es solidaria, sino que es un ejemplo de innovación, de emprendimiento y de dinamización de nuestra ciudad. Y, además, lo acompañan con ese componente solidario, que es a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo, si me lo permite, Jorge, os invito también a comprar estas gafas que llevo puestas porque también, a través de este gesto, colaboráis con una asociación como esta. El Ayuntamiento va a estar a disposición de todos aquellos que construyen ciudad. Y los comerciantes y empresarios de la calle Rodríguez Moñino construyen ciudad. Yo siempre digo que esto es cosa de todos. Y ellos lo han entendido perfectamente. Por lo tanto, muchísimas gracias por aportar lo mejor de vosotros mismos, por esta magnífica iniciativa y por dotar a Cáceres de una playa en este espacio emblemático que es la calle Rodríguez Moñino, recuperando también, como hicisteis en la edición pasada del año pasado, la fiesta de San Miguel, a la que yo invito a todos los cacereños a que vengan hasta aquí, a que disfruten, a que participen con vosotros, conozcan vuestros comercios y hagamos de una ciudad, de Cáceres, una ciudad de todos. Muchas gracias y enhorabuena. ¡Muchas gracias y enhorabuena! ¡Muchas gracias y enhorabuena! ¡Muchas gracias y enhorabuena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bailado por ser villana! ¡No sabía que nada vuelve a la lámina que me dejaba! ¡Y que me moja con el rojo y la piedra me tumbaba! ¡Y la piedra me tumbaba! ¡Y que su ropa de cabaño se monta cualquiera! ¡Es bonita cada perro! ¡Caballó por la mañana! ¡Caballó por la mañana! ¡Aquí no me meto a mi amor! ¡Es de mi cama! ¡Caballó por la mañana! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! En mi sueño de goles, en mi sueño de goles, de restricciones. Solo hay mensaje de la respuesta, mi amigo, si el sol no lo es profundo de tu cantidad. Y yo, que sea traje de amorío, lleve la guisa negra, lleve la guisa negra, como mi vida. Y yo, que sea traje de amorío, lleve la guisa negra, como mi vida. Y yo, que sea traje de amorío, lleve la guisa negra, como mi vida. Y yo, que sea traje de amor, lleve la guisa negra, como mi vida. ¡Gracias! 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 Cuando hay un corazón que se encuentra con dolor, que lo prometimos, parece que quiere cantar, a punto de llorar, yo sé cómo aguanto esta dificilidad, cuando hay un corazón que quiso tanto que quiso olvidar, cuando hay un corazón que quiso tanto que quiso olvidar, cuando hay un corazón que quiso tanto que quiso tanto. Y no somos iguales, dice la gente, que mi vida y mi vida se van a perder. Que no hay un canaña, y que no soy de entender, que no se le quiso, no se pueden querer. Que no hay nada que quise y no te olvido, y por el tiempo que quiso tanto es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Yo no sé lo que me quiere, como que quiero yo, como que quiero yo. Vámonos, donde nadie nos guste, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejamos el mundo, donde no hay noticia ni determinar, que amar no es amor. Vámonos, alejamos el mundo, donde nadie nos diga que hacemos mal. La mano es amor, la mano es amor, la mano es amor.